Estamos en temporada lluviosa y aparte de esto, varias tormentas golpean constantemente nuestro país. Es por eso que la Comisión Municipal de Emergencias visitó varios ríos para comprobar el estado de los diques y de sus caudales. Nosotros en la Municipalidad tenemos un mapa de zonas de riesgo de emergencia debidamente identificadas, especialmente aquí el río Corredor y el río Caño Seco. Tenemos identificados varios puntos donde los estamos monitoreando constantemente porque son puntos vulnerables donde pueden haber problemas de erosión por las lluvias, el crecimiento de los caudales de los ríos. Nosotros llevamos un monitoreo constante, más ahora en la temporada de lluvias, para estar pendientes de cualquier situación que veamos que pueda atentar contra la seguridad de las comunidades e intervenirle inmediatamente. La Comisión Municipal de Emergencias ha estado activa durante todo el año. Hemos estado trabajando directamente con el asunto de la pandemia, dirigido por el doctor del Ministerio de Salud, el doctor González. Sin embargo, ya a partir de este momento oficialmente damos por la apertura de la temporada de lluvia, en donde ya vamos a seguir de manera permanente trabajando en diferentes áreas para poder minimizar el impacto que podría ocasionarnos en diferentes comunidades la temporada de invierno. Hoy iniciamos con la parte de ingeniería y algunos representantes de diferentes instituciones valorando las condiciones que se encuentran en el dique, el río Corredores y el río Caño Seco en algunos puntos estratégicos debidamente definidos por la parte de ingeniería de nuestra municipalidad. En él, pues vamos a observar lo que es el fraccionamiento o algunas debilidades que tenga el mismo para empezar a coordinar las acciones y empezar a trabajar ya conjuntamente con otras instituciones gubernamentales el ingreso de maquinaria para ya darle un poquito más de apertura al río para que el agua pueda transitar sin ningún inconveniente. El llamado siempre es a la precaución, principalmente a las personas que viven cerca de ríos, quebradas o cerros que podrían convertirse en deslizamientos. Nosotros estamos haciendo todos los trámites respectivos, sabemos que tenemos condiciones muy complicadas, ya que caen una cantidad de agua, cantidades grandes de agua en muy poco tiempo y esto hace que colapsen las alcantarillas, hacen que árboles caigan. Entonces tenemos que estar vigilantes, principalmente los que viven cerca de ríos y que tengan árboles peligrosos debajo de, sobre sus casas, más bien serio. ¿Qué conclusión llegan ustedes con esta gira esta mañana? Bueno, pues básicamente los diques están funcionando, están soportando, nos sentimos bastante seguros, también estamos a la gente que en algún momento que llueva duro y vean algún debilitamiento en el dique, que nos informen inmediatamente para nosotros tomar las acciones respectivas, pero de momento pues todo parece que está funcionando perfectamente. El día de hoy que hemos venido a hacer la inspección de las obras que se han venido desarrollando a través de los años para protección en los diques, estamos complacidos de ver que el estado de conservación de las mismas es bastante adecuado. Y bueno, enfrentamos ahora la época lluviosa con una condición especial que es el tema del COVID-19 y sabemos que nuestro cantón ha venido presentando casos tal como lo ha manifestado el señor ministro de Salud en las diferentes conferencias de prensa. Por lo cual, pues hacemos un llamado especial a la población, principalmente la población que sabe que está infectada para que si se da un proceso de evacuación estén informando a las personas que llegan a evacuar de esta situación. Nos hemos preparado como comité municipal con albergues especiales para la población que tenga COVID-19, de tal forma que tratemos de no convertir los procesos de evacuación y los procesos de albergue en focos de contaminación de la enfermedad. Es realmente un escenario atípico el que enfrentamos y las evacuaciones se van a tratar de realizar de manera independiente. Las personas con COVID-19 se van a evacuar directo a un albergue especial para ellas y las personas que no tienen COVID-19 van a ir a los albergues normales.